Hola, bienvenidos a JaqueMates. Hoy nos encontramos para afrontar este curioso ejercicio. Nos dicen que hay 32 presos repartidos en 8 celdas de planta cuadrada, tal y como veis en la imagen, con un hueco central que no se puede ocupar. De modo que este carcelero cada noche cuenta los presos que hay en cada hilera. Pero solo se asegura de que sean 9 en total. De modo que va a haber una serie de fugas, dos aseguradas de 4 presos que se fugan cada una de ellas y habrá una tercera fuga que estará en vuestras manos decir si ha sido o no ha sido posible. De modo que un cierto día se fugaron 4 presos. Pero el carcelero no se percató ya que a los presos seguían sumando 9 por hilera. ¿Cómo se situaron para burlar al carcelero? Y ahora te animo a que le des a la pausa, que lo intentes por ti mismo y si no das con la solución, no das con la tecla, puedes ver por supuesto para ello es este vídeo o puedes comprobar las soluciones una vez hecho esto. Por tanto, vamos directamente ahora sí a ver cómo afrontarlo. Hay diferentes formas de afrontar este ejercicio, siendo una de ellas evidentemente afrontarlo a modo de un cuadrado mágico, como afrontaríamos cualquier cuadrado mágico o a un sudoku, ¿no? O sea, yendo un poquito por ensayo y error. Pero si queremos ir un poquito más directo, ver un poquito del fundamento matemático que hay detrás, el planteamiento podría ser el siguiente. Y es que fijaros, nosotros podemos decir que aquí evidentemente va a haber X preso, aquí Y preso y aquí Z preso. ¿Verdad? Como cada hilera tiene que sumar lo mismo, aquí volvemos a tener Y y aquí volvemos a tener Z. Por tanto, esto es Y, esto es X y esto es Y. ¿Verdad? Y ahora, esto ya nos sirve para plantear lo siguiente. Sabemos que X más Y más Z es igual a 9. Y luego, el total, sabemos que había 32 presos, pero si han fugado 4, luego habrá 28 presos en total. Luego fijaros, 2X más 4Y más 2Z será igual a 28. De modo que nos faltaría en principio una ecuación. Pero si nos animamos a resolver este sistema, veremos que nos va a ayudar y nos va a situar muchísimo. Es verdad que nosotros luego sabemos que este sistema, para los que os manejáis ya con los sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, como nos falta una ecuación, va a ser un sistema compatible indeterminado. En principio, eso quiere decir que tiene infinitas soluciones. Pero no es exactamente así, porque fijaros que nosotros sabemos que X y Z son mayores o igual que 0, ¿no? Porque evidentemente, dándole sentido al problema, los presos no pueden ser negativos. Como mucho podemos asumir, para este problema, que en una celda no hubiera preso. Por tanto, ya os digo yo que si afrontamos este sistema y lo resolvemos, lo voy a hacer muy rápidamente, podemos utilizar cualquier método, por ejemplo, el método de GAU. De hecho, ahora mismo estoy haciendo una sugerencia arriba a la derecha del método de GAU. En cualquier caso, os digo que prácticamente podemos, en este caso, incluso usar simplemente el método de reducción y nos ayudará. De modo que fijaros que si yo multiplico la primera ecuación por 2 y resto ambas ecuaciones, tendríamos aquí que quedaría 0X, ¿verdad? Aquí nos quedaría menos 2Y. Aquí nos quedaría más 0Z menos 10. Por tanto, Y vale 5. Aunque solamente sabemos Y porque se trata de un sistema compatible indeterminado, fijaros, si yo ahora en la casilla donde tenemos Y situamos su valor, nuestro ensayo y error ya prácticamente, fijaros, sabiendo incluso podemos hacer un ensayo error muy rápido, en este caso le vamos a dar el mismo valor a la X y a la Z, sería 2. Vemos que cada hilera suma 9, suma 9, suma 9 y suma 9. Y nos queda un detalle. El total de presos 5 por 4, 20, 22, 24, 26, 28. Luego ya tendríamos la resolución a esta primera fuga. Pero ocurre que 3 días más tarde se vuelven a fugar 4 presos. Procediendo de la misma forma que acabamos de ver anteriormente, en vez de tener 28 presos tendremos 24. Luego las dos ecuaciones que tendríamos que plantear sería X más Y más Z igual a 9, si quisiéramos utilizar este método, ir de una forma más directa, me refiero, evidentemente, y este sistema al resolverlo tendríamos que Y nos daría 3. Pues ya estamos situados y ese ensayo y error es más directo. Fijaros que en este caso simplemente tenemos nuevamente, si con 2 nos quedamos cortos, 2, 4, veríamos rápidamente que no. Situamos en este caso y vemos aquí 3, 3, 3 y 3 y comprobamos y suman 9. Y ahora decimos, hay un total de 8 casillas, 8 por 3, 24. Luego esta sería la solución a la segunda fuga. Y ya para finalizar y a modo de reto, te dejo que trates de responder a esta pregunta. Deja tu respuesta en los comentarios. Y nada, espero que os haya gustado. Si os resulta de interés dejarlo en forma de like. Si no estáis suscritos es un buen momento para hacerlo. Y nada, hasta una próxima sesión. Chao.